Muy buenas bicheros, bienvenidos una vez más a Rectil Moon. En el vídeo de hoy vamos a hablar de estos pequeños becos que veis en pantalla. Son, bueno, su especie es el Dunderbosaurus mili, pertenece a la familia Beconidae y habita en las formaciones de rocosas y pedregales semidesérticos del suroeste de Australia. Como podéis ver en mi imagen, este grigo alcanza una longitud máxima de su estado adulto de entre 12 y 14 cm y su coloración base es de un marrón o un rojo bastante intenso con puntos y bandas más pálidos que van desde el blanco hasta el amarillo. En el vídeo de hoy nos bastará con un terrario que tenga unas medidas de entre 30 y 40 cm de base donde debemos colocar dos cuevas. En un extremo servirá para hacer la cueva o la zona cálida y en la otra la zona más húmeda. Para ello en los extremos, bajo una de las cuevas, colocaremos un punto calefactor, ya puede ser un cable o una manta, que deberá alcanzar una temperatura máxima entre 30 y 33 grados centígrados. Y en el otro punto, debido a los gradientes que nos originará este punto calefactor, deberá alcanzar unos 27-28 grados. En cuanto al terrario ya sabemos que las medidas mínimas han de ser de 30 por 40 cm. Y a diferencia de lo que cree la gente, estos récords no hace falta mantenerlos con arena como sustrato, ya que no realizan ningún tipo de excavación para alojarse en madrigueras. Hay que recordar que estos récords habitan en formaciones rocosas, así que el hábitat o la recreación en cautividad podrá ser en base a sustrato como el maíz o si queremos una higiene y un cuidado más exhaustivo, nos bastará con el papel de cocina. Bueno, no hemos dicho al principio, pero este es récord de hábitos crepusculares y nocturnos. Y al ser terrestre, su alimentación, como el resto de los récords que comparten estos hábitos, es insectígola. En cautividad podremos alimentarlos con grillos, cucarachas, desenranas, plásticas o tenebrios, sofogas y gusanos de la miel. Aunque ya sabéis que, como siempre, con una alimentación bimbardada es lo mejor para nosotros. En la época de reproducción, que empezará a partir de enero o febrero, podremos introducirnos una vez, veamos que la hembra está ovulando, introduciremos al macho en el tupper de la hembra o en el trario de la hembra y el macho empezará a agitar la cola haciendo un pequeño bailoteo y si la hembra está receptiva se dejará morder y el macho introducirá uno de sus semipenes en la cloaca de la hembra, consumando la cócula. A partir del mes, más o menos, la hembra depositará dos huevos en lo que hemos considerado el tupper húmedo, ¿no? Y a partir de ahí, deberemos pasar a una incubadora, donde a partir de los 60 días, más o menos, de incubación, las crean en las primeras crías. En cuanto al método de incubación, a diferencia de los ebles u otros gecos, debemos hacerlo por un método de suspensión ambiental, donde la humedad ambiental será la que facilite la incubación del geco. No podemos ponerlo sobre el mismo sustrato, como por ejemplo lo haríamos con los gecos, es decir, con los ebles, donde colocaríamos los huevos aquí directamente sobre el sustrato, en este caso la vermiculita húmeda, sino que en el caso de los gecos australianos, lo que debemos hacer es coger la vermiculita instalada del tupper y humedecerla consiguiendo una humedad ambiental de unos 70%, y sobre ella colocaremos un tapón o una caja con un sustrato seco, en este caso utilizaremos la perlita, y la colocaremos sobre el sustrato húmedo. Esto hará que los gecos, al estar sobre un sustrato seco, no cogerán la temperatura directamente, pero sí la temperatura ambiental que proporciona la vermiculita húmeda del tupper. Si todo va bien, a partir de los 60 días de incubación, nacerán los primeros gecos, los cuales podremos determinar su sexo en base a la temperatura de incubación. Si incubamos nuestros gecos entre 25 y 28 grados centígrados, alcanzaremos una mayoría de hembras, y si lo hacemos de 28 a 30 a 31 grados, la mayoría serán machos. Antes de terminar este vídeo, como observaciones, queríamos reseñar que, a diferencia del resto de los reptiles, el Hunderbosaurus mili consigue habitar en comunidades y en poblaciones en sus formaciones rocosas. Esto científicamente aún se desconoce por qué es, no se conoce por el motivo de ello, pero se sabe, o se entiende, que es para mantener un clima cálido dentro de la comunidad. También se estima que se utiliza modo de defensa, ya que cuando uno de estos pequeños bichitos se sienta amenazado a arquear su cuerpo, empieza a emitir un ladrido típico al de los perros, pero con un volumen mucho más bajo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, os suscribís, le dais a like y compartís por Facebook.